Daniela Rodríguez publicaba en su cuenta de Instagram hace una semana Solo le pido a la vida que me alcancen los días para decirte lo mucho que te amo, flaco Sipión Un mensaje muy romántico dedicado a su esposo que llamó poderosamente la atención de los seguidores de Daniela Rodríguez La usuaria Marta Elena 2018 publicó en este post ella habla como si ella supiera que algo andaba mal Mientras que otra usuaria Pérez Cruz Noemí publicaba Parece sabía que sus días estaban contados, fortaleza para su familia y su amado esposo ¡Suscríbete al canal!